¡Hola! Iniciamos esta sección de Jornada Deportiva en el quinto torneo de Padel Claret. Hoy es el primer día de la competición y lo estrenan los más peques de la casa. ¿Y cuál es el mejor modo de que podáis verlo? Preguntando y preguntando. Vamos en busca de la noticia. Organización, participantes, padres acompañantes... Vamos a investigar. ¿Me acompañáis? Vemos como la tensión se masca en el ambiente. Hay silencio como muestra de respeto a los jugadores que están en la pista. Vamos a preguntarle a alguien. Hola. ¿Cómo se vive desde fuera ver a la criatura jugando en la pista? Pues muy bien, muy contenta porque me gusta que hagan deporte y se lo están pasando bien nada más. Muy bien, muy emocionante. Me lo estoy pasando fenomenal. ¿Y te gustaría en algún momento del partido entrar a la pista y decirle a tu hijo o hija, haz esto? No, eso no. Si están jugando, allá ellos, allá se entiendan. Que si no, enseguida pierden la deportividad. ¿Y cómo hacéis para controlar ese impulso y esa tensión, padre, madre, entrenador? Pues con mucho respeto. Aquí es que si hablamos una, hablamos todas. Entonces lo mejor es estar callada. Uy, nada. Aquí tengo a Rocío que me he echado una mano y ya está. Está mi hijo, está mi sobrina, pero mírala. Solo hay que verla. El estilo y todo. Es que es una pasada. Ahí, ahí tiene al padre, el padre es este, el padre de la criatura. Yo el padre de la criatura, quiero decir que bueno, que la veo enorme. Vamos, vamos. La lena, que veas cómo juega, muy bien, muy bien. Me parece estupendo. La zurda, la zurda de... La zurda de oro. La zurda de oro. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh, no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Hemos jugado un partido y nos lo hemos pasado muy bien. ¿Cómo te sientes después de haber jugado? Pues muy cansada, pero bien. ¿Qué habéis, ganado o perdido? Hemos perdido. De bastante, la verdad. ¿Y cuál es la siguiente fase? La plata. Bueno, lo importante, ¿te la has pasado bien? ¿Has jugado bien con tu compañera? Sí, me lo he pasado muy bien, me ha divertido mucho. Pues hemos ganado los dos sets. 7-5 y 6-2. Partido de riñón en el primer set, ¿eh? Sí. Estamos viendo en la mesa de fondo como Gala y Paula han venido a anotar sus puntuaciones. Me ha apuntado por él y porque me gusta. Porque te gusta el pádel. Me ha apuntado porque me gusta el pádel y porque es mi primer torneo. Me ha apuntado porque me gusta el pádel y por Fidel. Me ha apuntado porque es mi segundo deporte favorito. En total son 180 personas, 90 parejas y se dividen en distintas categorías. Masculino, mixto, femenino, junior, infantil. Tenemos la fase inicial y depende si ganen o pierdan, se pueden ir al cuadro de plata o al cuadro de oro. Y a partir de allí todas las personas tienen que jugar mínimo dos partidos. Es súper interesante. Hemos venido al quinto torneo del pádel claret para dar todo lo que podamos y ganar a los soltricantes. Es frío. Yo sé que te parece mejor. Pero yo estoy en tu corazón. Y por eso pido perdón. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero... Es que ya se han jugado muy bien. Nosotros hemos sido mejores. Y tampoco mucho más. La que más me ha gustado ha sido Marina. Que ha dado unos golpes enormes. Y nada más. Estos muchachos a mí esto no se me hace. El primer partido que arbitro y me han tenido ahí... Ahora hay cuarto. ¿Qué? Pero muy bien. Una experiencia muy bonita y muy gratificante. Me he liado un poco al principio, pero luego ya muy bien. Lo importante es venir a divertirse y jugar limpio. Juega limpio. Es el quinto año que organizamos ya nuestro torneo. Hace cinco años empezamos siendo unas 20 personas y ahora ya llegamos a ser 180. Con motivos de la fiesta del padre claret, que la celebramos mañana en el cole, organizamos durante una semana, de domingo a domingo, un torneo que está abierto a la ciudad. De tal manera que uno tiene que ser del colegio, un miembro de la pareja tiene que ser del colegio. Puede ser padre, madre, exalumnos incluso que hemos invitado. Y otro puede ser cualquiera de la ciudad. Las edades comprendidas de los jugadores de nuestro torneo va desde los seis años hasta los 60 que tenemos el jugador mayor. Los patrocinadores son padres o madres que tienen empresas en el colegio y que altruistamente colaboran con nuestro torneo. Además, este año le hemos dado una connotación solidaria en la que los jugadores hacen la entrega con productos no perecederos para desayunar o merendar, para los niños que lo necesitan, todo ello para la Cruz Roja. Como por ejemplo aquí tenemos a Núria Tome, que nos ha traído ya su aportación al torneo. Muchas gracias. A parte de la maravillosa organización del torneo, que todas las compañeras del Cora, porque casi todas son compañeras, se encargan de esa cuestión, hay por detrás todo un proceso de marketing, de merchandising, camisetas, diseños de cuadros, de carteles. Y hemos incluido este año una renovación de la página web que lo hacemos con Wix, que es una plataforma que te permite diseñar páginas sin tener conocimientos informáticos ninguno. Muchos o varios de los profesores del colegio vienen a jugar a nuestras instalaciones. Tengo muy buena relación con varios de ellos y me pidieron si cabía la posibilidad de jugarse aquí el torneo el primer año que inauguramos. Y la verdad que para mí fue un honor el que juguaseis aquí el torneo, entre otras cosas, porque es el único torneo que se disputa en Zamora, sobre todo donde ves tantos niños jugando. Y eso siempre es motivo de alegría, al fin y al cabo es la cantera. El primer año que hicimos el torneo la camiseta fue morada, el año pasado fue amarilla, este año naranja, como veis, muy bonita. Y nada, ya os digo que esperemos que con el paso del tiempo el torneo siga cogiendo cada vez más fuerza, cada vez hay más inscripciones. Y nada, tendremos que ampliar las instalaciones para acogeros a todos. Así que un placer, como os decía, un placer el poder colaborar con vosotros. Pues las manzanas, aunque parezca curioso, son una fuente de azúcares y de hidratos de carbono. Pues en esta sección lo que hacemos es como una especie de control de firmas. Los jugadores vienen aquí, se registran, entre comillas, les damos la bolsa de obsequios, se hacen la foto en el fotocall y después nosotros imprimimos esas fotos y las hacemos constar ahí en esa ventanita que tienes justo detrás de ti. Se puede elegir la posibilidad, el programa te da la posibilidad de elegir la fase en la que está el torneo. Se trata de poner los nombres de los diferentes componentes. Y una vez que hemos comenzado el partido, se le da a cada pareja los tantos que va haciendo. Bueno, pues creo que ya hemos hecho suficiente. Y ahora a reponer fuerzas, que yo de tanto deporte que he visto hoy me ha entrado hambre. Así que eso es todo amigos, nos vemos en las finales del sábado y el domingo. ¡Suscríbete! 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 Que tiene en tus caderas A cualquier hombre o mi habilidad Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura renalina Que por dentro me atrapa Me quiere a borde de la locura Es que tu cuerpo es pura renalina Que por dentro me atrapa Me quiere a borde de la locura Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Iron Man Dame un minuto contigo disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me das la verde que ejecuto Si tú eres la jefa me recluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo transcurra El ambiente le pone ardiente Se pega y en el oído me susurra Abusa y me engatusa La falda más cara combina con la blusa La meta en mi mente como un intrusa Yo le digo que lo haga y no se reduza Dame más Yo te llevo en la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me quiere volver a la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me quiere volver a la locura